¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reino sin límite! ¡Dueño sin límite! ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Construyendo imperio! ¡Oh! 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 ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Construyendo imperio! ¡Oh! ¡Oh! Solo quiero todo. Somos reina y rey. No hay por qué simular ser normal. Yo soy diosa. No te escondas. Cuando dominemos será monstruoso. ¡Oh! 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 Si es malo tener todo lo que quiero, no me importa estar mal. ¡Oh! 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 Si tengo el control sin temor, mi vida es mejor. Imperio, imperio Reino sin límite, dueño sin límite Imperio, imperio Reino sin límite, dueño sin límite Todo dominar, tú y yo unidos Nadie nos detiene, detiene Construiremos imperio, imperio Reino sin límite, dueño sin límite Imperio Reino sin límite